¡Muy buenas chavales! ¿Qué tal estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo, vídeo diario ¿Cómo puedo hacer vídeo diario de parkour? No lo entiendo Es que es muy complicado, lo prometo Estamos ahora mismo mi novia y yo de vacaciones en Menorca Esto, la gente que nos sigue en Instagram ya lo sabrá Por eso si nos sigues, pues tienes ventaja, eres VIP Y más que seguirnos que es gratis, que no es que estén pagando una mensualidad ni nada Son privilegiados Exactamente, soy privilegiado Entonces, os comento la situación Ayer estuvimos días de chill, de relajación, que es una playa Otra, así que hoy toca un poco de aventura Y no es aventura con la escuadita, que nos metemos en todos lados y no pasa nada Sino que voy a meter a mi novia en el meollo No, ya que no sabe parkour, que no sabe... Sí, ya lo sabe la gente Sí, pero he buscado ubicaciones que en un principio No deberías tener problema para entrar En un principio, porque imaginaros ahora hacer la caminata andando, llegar al sitio Y hay que subir una pared de 4 metros Entonces, ¿qué hago? Dejo a mi novia afuera, me meto yo solo Eso lo hicimos una vez y no salió muy bien Así que nada, son zonas que no conozco de nada Son zonas que no he visto nunca en vídeo Son zonas que pongo allí como una rata en el Google Maps Bueno, en Google Earth, mejor dicho Estructura abandonada, digo hostia Me la apunto, me la apunto, me la apunto, me la apunto Y me he hecho un mini tour para el día de hoy Con varias ubicaciones que lo mismo Ninguna sirve, que lo mismo están dos geniales Que lo mismo son todas un mojón Bueno, ya lo veremos ¿Tú crees que saldrá bien? Sí, siempre sale bien Claro, o sale mal, pero que salga mal esa aventura Por lo tanto sale bien, porque es un buen vídeo Y por cierto, ¿podemos decir Que estoy conduciendo el mejor coche que conducí en mi vida? La verdad es que sí ¿Lo podemos enseñar? A ver Que estampa, madre mía Hombre, aquí LR sin miedo al éxito Es un coche automático Primero lo voy a enseñar Y luego os voy a contar los casi accidentes que he tenido Ya que he tenido varios Es que es un pedazo de bicharraco Enorme, enorme A ver Posa, posa A ver, no es un Ferrari Como veréis a lo mejor en otros vídeos de otro youtuber O un Lambo o lo que sea Es un coche que hemos alquilado varios días para las vacaciones Pero la verdad es que para mí me sorprende El hecho de llevar un coche así tan tocho Pensad que llevo toda mi vida con un SEA Ibiza Y aunque sean 5 días conduciendo esto Para mí es impactante La verdad es que es una locura Vamos a entrar un segundo para no cocernos vivos Os contamos por qué casi tenemos varios accidentes Bastante chungos Y ya vamos a la zona abandonada Vale chaval, os cuento Aunque quizás esto lo entiende mejor La gente adulta o la gente que conduce Quizás los niños a lo mejor no lo entendéis mucho Es un coche automático Es decir, no tienes que cambiar de marcha Es decir, para niños de 5 años Acelerar y frenar Sí, acelerar y frenar ¿Qué es lo que pasa? Yo llevo 10 años conduciendo con embrague Entonces el cerebro automáticamente Para cambiar de marcha Pues va a buscar el embrague Aquí quiero que lo veáis Vale, mira, os lo bajo En este caso tiene aquí el acelerador Y aquí el freno Y aquí está el supuesto embrague Que no hay Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Como 3 o 4 veces han pasado ya, ¿no? Unos 4 3 o 4 veces, ¿no? Más o menos, sí 4 A lo mejor veo un aparcamiento Y digo, hostia Freno rápido y meto el coche O tengo que parar aquí rápido Por lo que sea Pues el pie automáticamente Me va a pisar el embrague Y como no hay embrague El pie izquierdo pisa el freno Y hace todo No, no hace eso, no hace Mira, ya Me ha reventado el cuello El brazo Ya me ha reventado las rodillas Salí volando El móvil y todo El frenazo El de ayer fue hardcore Porque estaba con la rodilla No sé, estaba con el pie subido Aquí, ¿cómo estabas tú? Estaba así Chill, ¿no? Como mirando el GPS Y de repente Todo el móvil Y volando Todo no sé qué Las rodillas Y tú Ay, me he equivocado Claro que me he equivocado Evidentemente No es algo que haga aposta Llevo dos días con el Cupra Pero si es verdad Que ya me da hasta miedo Porque me sale solo O sea No es que Uy, me he equivocado de botón No, no Es que el cerebro automáticamente Después de 10 años Está acostumbrado a pisar embrague Que sí, que sí Que sí, Alex Que sí Estamos este rato peleando Porque digo ¿Cómo te puede? No tiene sentido acelerar Frenar Ya está Es que no hay más Que sí, que es muy sencillo Pero después de llevar O sea Si este fuese mi primer coche No me pasaría Pero como llevo 10 años Con el C de Ibiza Da igual Es que no estás con el C de Ibiza O sea Soy la única persona en el mundo Que le ha pasado No sé Por favor Gente adulta Pones por comentarios Oye Alex De verdad Eres un random No conozco a nadie Que le haya pasado O me dices Oye Alex Yo una vez llevé un coche automático Y me pasó lo mismo que tú O a mi primo le pasó O conozco gente que sí Que es verdad No te preocupes Es normal La verdad que Ojalá sea normal Dime tú Que tendrá que ver El embrague Que está en toda la esquina Con una serie de la misma Que está un pelado Bueno Que no vamos a seguir discutiendo Que nos vamos ya a la zona abandonada A hacer parkour Y todo eso Pero espero leer la bandeja de comentarios Y ver que esto es algo Más normal de lo que yo creo En fin Vámonos ya Te vas a convertir En la Paola Inegal Entre comillas ¿Vale? Inegal A ver Hay una puerta Está cerrada Y un candado Hay un candado Que está bastante nuevo Por cierto Pero Vamos Que es meternos Y ver lo que hay Como no vamos a hacer nada malo Pero siendo tú Que eres una princesa Pues hoy no tanto Mira que guay Qué señal Mira Este será el castillo ¿Vale? Lo que no sé Es si tiene algún tipo de acceso Yo en un principio He visto la agujera Y he dicho Vale, escalando Pero no se puede Porque está cuesta arriba Y luego he visto Hay un agujero Que quizás te puedes meter Como arrastrado De como un gusano Como una gusana Como una cucaracha Como una cucaracha Así que nada Primero vamos a gozar Así aquí Así aquí No lo puedo apoyar No, aunque de culo Sí, pero es que tú te crees que estoy apoyada No, 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 ya te he cojo 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 Complicación en la primera puerta Sigilo 0 de 10 Pero bueno Vamos a ver lo que hay por aquí Ay, me he emocionado Pero Hala Hostia Mira, hay como un camino secreto Por ahí para abajo A ver, me entrará el culo Sí, el culo No tendría ni una pezuña por ahí Boquete Boquete, boquete Mira mi peto Que no, que no Que es inviable Así te va a quedar atrapado Hostia, que puta Hostia La idea de entrar agazapado Ven a mí Que no se puede Vale, chavales Vamos primero Porque esta entrada Pensad que es A ver Un palmo Un palmo y medio Para meterme arrastrando Hasta el final Que luego No sé si podré Salir Imaginaos quedarme atrapado Dentro del castillo Entonces Vamos a darle primero Una vuelta de reconocimiento Por aquí Por si hay un agujero Si hay algo Pero que tiene muy mala punta Yo creo que no hay nada O sea, la técnica del gusano O nada No, es que no hay nada No, no Literalmente Nada O sea Ni siquiera una posibilidad Remota Complicada Y la única que hay Y tampoco tengo yo muy claro Que se pueda Es meterme por ahí Y luego a saber Lo que hay dentro Lo mismo no hay, ¿no? Es que lo mismo no hay nada Pero a ver No, yo creo que ya Si me meto aquí Eso por debajo Conecta con eso Yo creo que puede estar Muy chulo Ay, Bordi, que bien De aquí se ve el agujero Ultra pequeño Y tú todo grande A ver Yo creo que físicamente puedo Pero estoy a literalmente Arrastrarme de lado Por todas esas piernas Tú cortas que te cagas Pero creo que voy a entrar Bueno, mi amor Me despido de ti Por si No puedo salir de ahí Me quedo lapiado para siempre Y hasta aquí el viaje a Menorca Bueno, claro Este video nunca saldría a luz O tendrás que subirlo tú Esa es suerte Bueno, me pasas por ahí el agujero Yo lo subo Y tú ya Te quedas ahí a vivir Qué movida Tengo que ver muy bien Porque creo que Si consigo traspasar el agujero Habría que saltar para abajo Y lo que no tengo mirada Es si luego se puede subir Y si consigues traspasarlo Y ves que no puede Luego tienes que Me retrocedo Sí, sí, sí No, no Es que 100% Es que No, ya me estoy rayando A ver Vamos por partes Ay, ay, ay Padece una lombriz Esto es una barbaridad Míralo Es el princeso Saliendo del castillo Estamos cerca Dame el foco Vale Le he pedido el foco a mi novia Porque antes de avanzar Quiero ver lo que hay Hostia, qué difícil ha sido Mantenerme con la plancha a un brazo A meterme Voy a poner el agua por allí Así se ve como vi A la tapa Me están criticando Cada piedra que no vea Vale Oye, seguro Que me tienes preocupada Estoy bien, estoy bien Madre mía Si es que solo te veo aquí El culo en pompa Uff Uff, uff, uff Che, peligro A ver cómo termina esto Vale, chavales Cuento la situación Me podría tirar abajo a fondo Pero es que no sé si luego podría volver Todavía se queda él encerrado ahí Yo aquí sin poder hacer nada No hay Estoy en situación muy delicada Porque si bajo no puedo volver Mi novia no me puede ayudar de ninguna De la manera Si tuviese con la escuela Se ponían zarapañas Pero así Uff Hay mucha altura para abajo La exploración sería bestial Porque eso está conectando Con los pasadizos de debajo O sea, literalmente Subir por ahí Que estaba al lado del suelo Me ha costado infinito Pero infinito Habría que bajar por aquí escalando Eso es una trampilla yo creo Lo de la La esterilla negra Y es que es el pasadizo Que conecta Con la parte de abajo Pero ya os digo No me fío de no poder salir de aquí Porque luego hacer aquí una plancha Y meterse Es chungo de cojones De hecho voy a volver Que creo que es bastante complicado Ya de por sí Mira como estoy chorreando En su lado Joder De coñazo Para sacar el fuego Y para sacar el luto Madre mía Te vas a quedar ahí atrapado Mira aquí ya El problema chaval Es que aquí justo estoy Encima de todas las rocas Raspándome vivo Y cuanto más me acerco La entrada Más estrecha Al final Si que está un tono más ancho Te ayudo ¿Y cómo ando? No sé Tío, las rodillas Está hecho polvo Madre La espalda No te sale Puede salir A ver, ven Me tengo que raspar Mira Aquí esto lo tengo Tengo bufado ya Estoy lleno de tierra De mierda Mira la pierna Mira todo esto rojo Dios La pierna No vea las rodillas Todavía Dios Los hombros ¿Están lleno? No Mira Palme Está bien todo rojo Es que ¿Qué ha pasado? Es una locura porque Es un palmo y medio Por donde me he metido Y te vas arrastrando Por rocas súper afiladas Pero es que luego al final Hay una caída Como de aquí A cuatro metros más para abajo Entonces yo me voy a descolgar Y tirarme A un saliente que había Y luego ese saliente Bajar abajo Pero claro Si luego por lo que sea No puedo subir Porque tú no te puedes meter Por ahí a rescatarme No me puedes dar una cuerda No me puedes hacer nada Realmente estoy solo Es una aventura Que me ha parecido Jodidamente increíble Pero no es para hacerla solo O sea También la gente se piensa Que yo estoy loco perdido ¿Qué hago todo sin cabeza? Cuando estamos todas las cuadras Al menos Más de dos miembros Uno puede El otro tira Da la mano Ayuda Pero en este caso Si yo aquí me quedo pillado Mi novia Lo máximo que puede hacer Es llamar a los bomberos Y que no se puede hacer otra cosa Y es que me he reventado vivo Me he reventado Pero cuando estaba avanzando O sea Cuando he conseguido meterme Así en plan Dios que puedo Que puedo Que puedo Pero es una aventura Que se queda pendiente O sea Si yo vuelvo a Menorca Con la escuad Algo de esto Si la gente apoya el vídeo Yo prometo Que nos metemos dentro Exploramos todos Nos metemos por los pasadizos Venimos con cuerdas Porque si vienes con cuerdas Es totalmente diferente Así que vamos a hacer una cosa Si este vídeo llega a 30.000 likes Y todo el mundo se suscribe Además de poner comentarios Ale Vuelve con la escuad Vuelve con la escuad Y si yo lo que queréis Que volvamos Yo vuelvo con el resto Pues que a lo mejor llegamos A los me gusta Por otra cosa No quiero que lo pongáis Por comentarios O sea El meterse por ahí Es una colada Pero hay que cambiar el plan Porque esta aventura No ha podido ser Eso sí Me pica todo el cuerpo Me he roto la ropa del ER Qué desastre Así que ya que estoy tan raspado Creo que la aventura va a acabar Saltando al agua Vale chavales Hemos comido Hemos hecho una paradita Ya queda poquita Hora de luz Pero le he dicho a mi novia Voy a buscar algo Porque quiero acabar con un salto al agua Y un salto al agua Que esté guapo Y he encontrado uno Que no es una altura gigante Pero tiene un morbo Interesante Ten cuidado por Dios Ten cuidado Vale chavales Os lo enseño He encontrado una pedazo de olla Aquí que está todo rodada de piedra Y que se puede saltar al agua Y pensará Hostia fácil ¿No? No No es fácil Porque No sé si veis Esa roca de allí Esa de aquí O esa de aquí Es decir Esa roca que está Casi por encima del agua Si yo caigo ahí Me quedo sin piernas Entonces El salto me gustaría que fuese este Así que lo que me va a tocar Es comprobarlo Para que veáis Que siempre comprobamos Hoy está haciendo un vídeo De esos De mostrar Que tenemos cabeza Yo voy a bajar escalando por aquí Me voy a tirar al agua Compruebo la profundidad que hay Y si se puede Me tiro de aquí al agua Y si no Buscar otra solución ¿Tú qué opinas del salto? Está altísimo ¿Altísimo? ¿Desde aquí? De arriba del todo Sí Es una locura A ver Está alto O sea No es que sea enano el salto Pero a mí lo que me preocupa Es estarme con la roca Así que voy a bajar Y compruebo si se puede Hostia pues No parece muy profundo O sea Justo empieza la profundidad Ahí Estas son las primeras piedras Que he dicho Vale Aquí se ven de locos Porque arriba con el contraluz No se veían Lo que no sé Si hay erizos Pero bueno Como voy con los tenis Dios Creo que hay bastante erizos Ya ves que si no cubre Que voy caminando por aquí Como no quiero mojar la GoPro Lo que voy a hacer Es dejarla por aquí La hemos comprobado Y lo que cubre es Literalmente Hasta aquí Para que es jugársela Muchísimo Vale chavales Al final la olla No se puede hacer Porque es peligroso Así que lo que he buscado Es un salto Pasar bastante roca El salto creo que sea De aquí Paso toda la roca Y caigo al agua Que eso es mar abierto Y que ahí no debería haber Ningún problema Madre mía Alex Pero como vas a saltar Desde ahí Yo creo que mi novia Nunca me ha visto En plan pasar muchas rocas Porque esto es una cosa Que ya vamos haciendo Este verano Y se nos está yendo Un poco la pinza Porque hay bastante Bastante distancia Yo es que estoy Mareadísima De estar aquí Solamente de la altura Me está dando un vértigo Fatal A mí no me le va a dar algo Pero hace falta Un poco de aventura Lo del castillo no ha salido Lo de la olla tampoco Me tengo que tirar de aquí Ay Dios mío Alex Mira me voy a tirar en pop Dios es verdad Hay mucha roca Hay un montón de roca Hay un montón de roca Así que es verdad Encima me da un poco de cosita De talasofobia Porque está el mar oscuro Y eso da mal rollo Uf No sé lo que habrá Espero no encontrarme Ningún tiburón ¿Pero tú estás seguro? ¿Tú has comprobado Que eso esté hondo? Sí, sí Si esto es mar abierto Esto no pasa nada A ver si va a ver una roca ahí No Las rocas están justo Y a la derecha Pero las voy a pasar Madre mía Más miedo Es que es Coge el equilibrio Aquí En nada Ay Ale estoy temblando Ay Dios mío Ale Uno Dos Te lo juro Yo no puedo con estas cosas ¿Todo bien? Que locura Yo te voy a matar un día Dios Si es que te vas a matar Tú sola al final Pues me voy Me está dando mucho Me estoy temblando Las piernas Estoy sudando Yo no puedo abrir los ojos Porque llevo la encilla Pero ya meted la cámara De abajo del agua Para que veáis lo que hay Que a lo mejor Hay un calamar gigante Y yo aquí tan tranquilo Ahora hay que buscar La manera de escalar Por aquí Que siempre hay manera Siempre se puede Siempre se puede A ver A ver A ver la reacción De mi novia ¿Qué te ha parecido bebé? Mira me tienes raya ¿Estás con los corros como lloras? A ver ¿En serio? Que no me ha gustado Pero tú me has visto saltar el agua alguna vez ¿En persona? Sí Pero de agua sin más, ¿no? Resto para abajo Había rocas Pero no así tantas Que a lo mejor he pasado mucha Sí Vámonos Porque ya no quiero Que saltes más Yo que iba a proponer Un reto mucho más loco No Te apuesto Tienes los lagrimales De verdad Estoy flipando Vale Mira chavales No sé lo que será este vídeo No sé si será una cosa No sé si será la otra Lo que sí sé Es que ha sido una aventura Como siempre Perdón mi amor Si la has pasado muy mal Y nada Y por último antes de irme Recordaros que la mejor manera De apoyar al canal Es conseguir los estuches De línea recta Que lo uso Mira chavales Uso para la batería de la GoPro Pero que para el cole va Que flipa Las mochilas de línea recta La camiseta que llevo en el vídeo de hoy Que es la que estoy viendo en pantalla Justo a ver Este producto La página web Es un producto nuevo Que he sacado a la venta hoy Bueno que estoy viendo en pantalla Todos los productos Que hay Tienen un montón de cositas nuevas Y ya sabéis que es la mejor manera De apoyar el canal El envío es 24 horas Y va a pagar con tarjeta Con Paypal O a contar reembolso Y ahora Mi novia madre mía Que no quiere saber nada Vale chavales Ya estamos en el coche Mi novia ahora mismo No quiere ni salir en cámara Porque es que tiene la cara descompuesta Yo la verdad que no me esperaba Una reacción así Si que es un buen salto Pero claro He hecho saltos Muchos peores al agua Si yo quiero hacer un vídeo De mi novia reacciona Saltando a mis mayores locuras al agua Tiene que ser eso Vamos Un infierno para ella Así que yo creo que ni se podrá hacer O ya veremos si la convenzo Otro día Así que como este vídeo Será lo del castillo Aunque no tengo ni idea Y Enseñar de agradecimiento A todo el mundo Que ha visto el castillo Que ha visto la reacción Que se ha quedado después de las promos Todo el mundo Que ponga comentarios Apoyando a mi Novia en plan Paola Ánimo Paola no te preocupes Paola Ale sabe lo que hace Aunque yo También me daría un infarto Si fueses tú No te preocupes La mejor Ya estás sonriendo un poco Con lo menos Chavales Máximo Voy a ponerlo por comentarios Yo daré corazones Enseñar de agradecimiento Y ahora sí que sí Nos vamos a continuar el viaje Un instante Un instante Por favor Por favor Repita Que espero que haya gustado el vídeo Me refiero No chavales Al final me acabo peleando aquí Con el coche Que no sé qué me está diciendo Os mando un orazo enorme Un momento Por favor Se detiene el manejo por voz Gracias Se acabó ¿Puedo acabar el vídeo? Nacho el coche Esto entró cuatro días Y lo hace ahora En fin Que ya sí que sí Que me enrollo Más que una persiana Que nos vemos mañana Como cada día Vídeos Diario a las 3 de la tarde Activa la alarma del móvil Activa la campanita Y todo lo que tenga Una de mi fuerte Y hasta mañana Línea recta Por mucho que quieran Joder con nosotros A día de hoy Nada nos molesta Protegido por Dios Buda y Alay Si no los protege Josefka Tenemos la calle revuelta Subir que te socio comenta Chavales Bonus clip rapidísimo Y es que estaba diciendo Dios me duele la barbilla Y es que cuando he saltado Con la GoPro al agua La tenía tan cerrada Que me ha dado Un cebollazo aquí Que lo tengo aquí Como un poquito hinchadito Que se ve la raja Luego se me pondrá morada O algo me imagino Nada Era un bonus clip Muy rapidito Pero que sepáis Que por primera vez Me he dado Por las prisas Por todo Para que sepáis Que tengáis cuidado Cuando estáis en POP De muchos metros Al agua Que yo he tenido Un aviso Así que sí Hasta mañana